La unidad de la izquierda ¿Se aprobó entonces enviar ese documento? Se aprobó, todavía no hubo ni uno en contra, fue por unanimidad Es un documento que no está terminado Se nombró una comisión que va a detallarlo también porque ya se leyó una propuesta Y este documento se va a enviar al documento nacional y se va a publicar antes del documento ¿Quiénes van a enviar, quiénes van a detallar esto? ¿Quiénes son los de la comisión? Está el secretario general, el secretario general, mi acusado Sebastián, el secretario Bernardo El secretario general, 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 el secretario ¿Y de esto que están planteando los expresantes del PRD, que caminen ya en ruta de fortalecer la caminatura de Andrés Manuel? Porque no hay otro candidato que hay las posibilidades de ganar en un caso. ¿Cuál es la postura del PRD o qué les respondieron? Los escuchamos. Ellos ya están apoyando al PRD, a Andrés Manuel. Lo respetamos, pero el PRD de Guerrero Unido va a pedirle al Nacional que siga una ruta política y de negociación.